Un periodista tiene que ser libre. La amenaza de ahora es una amenaza que yo le doy toda la importancia y la considero mucho más fuerte que las que he recibido antes. Eduardo Manzano, corresponsal de Noticias Caracol en Cali y el Valle del Cauca colombiano, es uno de los varios periodistas que denuncian que a mediados de 2019 empezaron a ser objetivo de intimidación por grupos al margen de la ley en zonas donde Manzano explicó a la Voz de América. Hay resurgimiento de grupos armados, grupos escondidos de las FARC, conocidos como disidencias, paramilitares e inclusive carteles de narcotráfico. Nos amenazan por reportar los cortes de energía a los cultivos de uso ilícito. En el trayecto en el que nos llegaron los mensajes, el primero y el 4 de agosto fueron asesinados cuatro indígenas, uno de ellos que sirvió de guía a un equipo periodístico de Caracol en la zona cuando estaba realizándose la minga indígena. Alberto Sánchez, asesor de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en conversación con la Voz de América, analizó el porqué de esta nueva ola de asesinatos e intimidación contra aquellos que exponen irregularidades. No son actores externos tratando de llegar, sino resquebrajamientos de las condiciones de seguridad a causa de un orden criminal que se fractura, no solo después de la desmovilización de las FARC, sino a causa del aumento de los cultivos de coca, el hecho de que los cultivos se están concentrando cada vez en menos municipios. Lo que según Alejandra Barrios, directora de la misión de observación electoral MOE, es evidencia de una lucha de poder. Es quien controla realmente el territorio de Colombia. O estamos hablando de una institucionalidad democrática, o estamos hablando de bandas criminales armadas basadas en el narcotráfico y en otro tipo de economías ilegales. Eduardo Manzano, quien se vio obligado a salir de Colombia junto a su familia por razones de seguridad, indicó que su trabajo es un peligro para estas operaciones. Evidencia de ello son las cifras del Comité para la Protección de los Periodistas CPJ, que revela que entre 1992 y 2019, 51 comunicadores han sido asesinados en Colombia por el ejercicio de su profesión. Celia Mendoza, Voz de América. ¿Qué es el Estado haciendo denuncias contra el Estado?